Hola. Bueno, no sé tú, pero a mí me encanta el café y me gusta mucho de la forma más fresca posible. Así que pon a hervir agua y vamos a comenzar. Muy bien, para esto tengo una trituradora de café o de granos. Esta es eléctrica. Tengo el café fresco. Huele delicioso. Y tengo un recipiente para poder ir echando el café a medida que va triturándose. Primero voy a empezar a poner el café fresco. Recuerde que tiene que ser el grano entero del café. Voy a ponerlo en la trituradora. Y en este caso voy a ir hasta el nivel más alto, que va hasta aquí. Muy bien, entonces pongo la cobertura. Y en este caso, como se me dañó este botoncito aquí, tengo que usar algo puntudo para poder presionar y hacer que funcione. Va a hacer mucho ruido. Esto se ve buenísimo desde ya. ¡Ah! ¡Mira este café! Huele delicioso. Y vamos a hacer otra tanda. Recuerden, estamos haciendo café puro. Café desde el comienzo. Sin tener que añadirle cosas raras por ahí. Creo que ya terminamos de hacer o de moler el café. Muy bien, para esta sesión tenemos una jarra francesa que es para hacer café. Yo uso de esta porque me parece más natural. La taza de café, donde voy a poner mi producto final. ¡Delicioso! Y el café, que ha sido recién molido. Entonces, para esto voy a añadir, en este caso, tú verás cómo lo quieres, pero voy a hacerlo. Digamos, unas tres cucharas de estas, para lo que yo quiero tomar para el día de hoy. Una, dos, tres. Te pones el café, perdón, el agua al café y te vas a dar cuenta que está súper caliente. Esto lo hace más rico todavía. Bueno, vamos a ponerle la tapa. Este ya tiene el filtro allí y vamos a ponerla de esta forma. Entonces, vamos a presionar esta manilla. Por lo general, yo lo dejo que se asiente por unos minutos, unos 5 o 10 minutos, antes de servirlo. Pero como estamos teniendo esta conversación tan interesante, entonces yo decidí tomarme una tacita ahorita y voy a poner aquí más para llevarme porque tengo que salir en unos minutos y quiero asegurarme de que voy a tener café conmigo para el resto del día. Muy bien. Ahora que ya tenemos nuestro café fresquito y delicioso, les voy a decir que fue lo que yo aprendí. Aprendí de que lo que dice la Biblia, de que Dios trata en nuestras vidas. Él nos tiene que moldear. La Biblia dice que nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Él es el que nos moldea, el que nos da forma. Cuando estábamos machacando, o en este caso moliendo los granos de café, estábamos triturando aquellas cosas, los sólidos que estaban impidiendo de que el café fuera completamente, saliera su esencia y fuera deliciosa, fuera rica para poder preparar un buen café. Así mismo sucede con nuestras vidas. Dios trabaja en nosotros y a veces nos tiene que machacar un poquito. Pónganse ustedes a pensar, si ustedes tuvieran el grano de café entero y lo pusieran allí en la moledora y entonces el café tuviera vida y le dijera, pero ¿qué hace? ¿Por qué me está moliendo? Yo no quiero que me haga eso, eso duele. Obviamente usted va a decir, cierto, pero yo me alegro mucho de que el café no tiene vida y que lo podemos utilizar así. Pero en el caso nuestro, nosotros sí sentimos y a veces cuando el Señor nos presiona un poco para poder sacar la esencia de nosotros, lo mejor de nosotros, duele y molesta y a veces nos frustramos. Pero una de las cosas que podemos tener en cuenta es de que Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, quiere hacernos a su imagen y semejanza. Podemos parecernos más a Él en cuanto a nuestro carácter. Les invito a que hagan café fresco y tomen un delicioso café. Si les gusta este video, entonces suscríbanse. Bueno, en este caso se dice inscríbanse. Y si les gusta otra vez, pues pongan su dedito para arriba de me gusta y también compártanlo con otras personas. Espero que tengan un fabuloso día. Nos vemos pronto. ¡Gracias!